bien ahora el pulso tiene que tener cuidado con el pulso estamos corriendo un poco de acuerdo ok viene la otra mueve un poco hacia tu derecha para ver la mano izquierda donde haces el cambio donde están haciendo el cambio ahí al aire al aire y después el papá ok desde el 16 de marzo la escuela de música sinfónica de pérez celedón se unió a la enseñanza de manera virtual el compromiso de padres de familia de estudiantes de profesores y de todo el personal de la escuela ha hecho posible que las clases no se detengan que la música no se detenga cada profesor ha ideado sus herramientas tecnológicas las plataformas distintas para poder llegar a sus estudiantes de la mejor manera para que ellos no cesen su estudio para que se mantengan motivados y estudiando desde casa padres de familia estudiantes se han adaptado a las herramientas y han hecho una excelente labor una gran felicitación para todos los profesores para los padres de familia los estudiantes por todo su esfuerzo aún no sabemos cuánto tiempo más nos tocará trabajar desde casa pero los instamos y los motivamos a seguir adelante y a toda la comunidad que se dé cuenta que en la escuela de música sinfónica de pérez celedón seguimos trabajando a pesar de estas circunstancias este es un proceso de aprendizaje tanto para los estudiantes como para el personal para mí la cuarentena fue un reto en educación tanto profesores como estudiantes debíamos acoplarnos a diferentes plataformas virtuales para ver cuál era la indicada para trabajar individualmente con cada estudiante entonces realmente es un paso que dimos a la fuerza pero necesario creo que la situación actual que enfrenta el mundo nos ha obligado a nosotros como profesores de música a explorar y desarrollar diferentes tipos de enseñanza diferentes métodos pero sin duda alguna la enseñanza para nosotros ha sido por parte de los estudiantes porque a través de su disciplina y de su responsabilidad nos han demostrado que a través de una pantalla el amor por la música prevalece sobre cualquier tipo de crisis estas semanas de clases online han sido muy interesantes me he tenido que poner a estudiar en herramientas electrónicas que no que no conocía antes que nunca con las que nunca había trabajado también es muy gratificante la respuesta de los alumnos siento yo que se han puesto a trabajar este han sido responsables con la entrega de sus tareas asistiendo a las clases por medios electrónicos y entonces creo yo yo puedo afirmar que si el objetivo sea se ha cumplido de poder seguir dando las clases a pesar de ese tiempo de cuarentena hemos recibido una respuesta en realidad impresionante por parte de nuestros estudiantes y de los padres de familia con un gran apoyo hacia todas las nuevas directrices que se van dictando y hacia la manera en en la que se están desarrollando las actividades que en un inicio son planeadas bajo una modalidad eminentemente presencial entonces ver la manera en que estos niños y jóvenes se adaptan a este cambio pues sinceramente me ha conmovido porque esto ha dejado entrever la importancia que tiene en sus vidas la música los estudiantes afirman que ha sido un proceso disciplina también creo que para nadie es un secreto que pasar de la rutina diaria a esta vida virtual ha sido un cambio muy abrupto de manejar y creo que al menos en lo personal para mí ha sido un poco abrumante tener tantas cosas que hacer y tener que hacer todo desde la casa porque bueno al menos yo estoy en el último año del colegio y llegó un punto en el que estaba recibiendo mucha materia muchas prácticas libros este clases enlaces y al final creo que era demasiado y no sabía cómo manejarlo pero a pesar de todo esto yo siento que el personal administrativo de las info ha hecho un excelente trabajo para intentar motivarnos a seguir adelante y a recibir las clases siento que los profesores como estudiantes con las limitantes que tienen han hecho provechosas las clases y han abierto puertas a algo tan poco común en la vocación musical como son las plataformas de internet y además adaptan estos sitios a clases que se podrían decir presenciales ha sido un proceso diferente el adaptarse a ver mi profesor solo por medio de una computadora o a mis compañeros sentirse apartado pero aún así el hecho de seguirnos ayudando a educarnos me duele mucho no ir a la escuela pero debemos acatar las órdenes del gobierno porque hay que cuidarnos unos a otros por esta crisis Hola, mi nombre es Gabriela Aguilera Leitón, yo soy una estudiante de la Escuela Música Sinfónica en este tiempo de cuarentena he recibido clases virtuales de mis profesores y esto ha sido una experiencia muy útil Los profesores ayudan a los estudiantes, si uno no entiende algún tema lo ayudan a entender haciéndole prácticas o dejándole tareas aparte dejándole a los estudiantes tareas cada clase lo hace como para poder desafiarse Las clases virtuales se mantienen hasta nuevo aviso Música